¿Cuál es el decreto de la elección? Las responsabilidades técnicas pueden variar todos los meses, se pueden quitar por completo, se pueden bajar, se pueden subir, es un derecho que tiene el intendente porque se lo toma como una adicional por eficientismo. Entonces, ¿qué ocurre? No es una cuestión fija que se da en 1904 cuando nació la varilla y sigue hasta ahora. No, eso todos los meses se hace un decreto y en base a lo que los jefes dicen de cada uno de los empleados, uno toma decisiones. Es cierto que muchas veces se dieron, las responsabilidades técnicas se fueron acumulando y llegaron a valores importantes, entonces repercuten en forma muy especial en los sueldos de algunos empleados. ¿Qué pasó? El aumento del 16%, el segundo aumento que habíamos programado, nos devengó 900.000 pesos. Realmente pegó muy fuerte y veíamos que no íbamos a poder llegar a pagar los sueldos que nos corresponden ahora en el próximo mes. Entonces, buscábamos una solución. Bueno, la solución era sacar empleados que estén en condición de contratados, que son contratos a plazo fijo, o bajar un poco las responsabilidades técnicas. Decidimos por las responsabilidades técnicas en un 50%, que no quiere decir que si uno ganaba 4.000 pesos, digamos, de responsabilidades técnicas, bajar al 50, al 2.000, es un porcentaje que no pasaba ninguno de 16%, que era el equivalente al aumento anterior, al último aumento. Esto puso muy mal a todos los empleados que lo reciben, que son 77 en total. Hablaron con el sindicato, hoy empezaron con las asambleas y después pidieron una reunión con el intendente. Y hubo una moción de uno de los empleados del sindicato, que fue realmente para tenerla en cuenta, fue así que después nos reunimos en un pequeño cuarto intermedio, adelante de ellos mismos, ¿no? Y tomamos la decisión con Luis porque sí, que proponía que no se le bajara la responsabilidad técnica, pero que se pagara al último, que se le pagara el sueldo sin la responsabilidad técnica, y que dejáramos la responsabilidad técnica para la última cuota. Así que el sueldo se pagara en 4 o 5 cuotas siempre y cuando tuviéramos el dinero. ¿Se da cuenta? Bueno, para nosotros pagarlo en 4 o 5 cuotas creemos que va a ser posible, creemos que vamos a poder cumplir acabadamente con la responsabilidad técnica, porque hemos pedido también ayuda al gobierno de la provincia, y porque hemos achicado un montón de gastos que pueden ser considerados superfluos en este momento ante la situación económica. Yo quiero aclarar una cosa para los televidentes de ustedes, que ha bajado muchísimo la recaudación. El hecho de que hoy las empresas varillenses no estén vendiendo, porque no están vendiendo, o están vendiendo muy poco, también ha repercutido no solo en forma directa en el municipio, sino en forma indirecta, porque el empleado también, que le han sacado las horas extras por ahí, deja de pagarle el impuesto. ¿Y por qué deja de pagar el impuesto? Porque el Estado municipal es muy débil y prácticamente no puede tomar ninguna medida rápida para cobrar eso. Nosotros no tenemos la tijera que tiene la cooperativa para resolver en forma inmediata el cobro de una factura que se debe, y inmediatamente nosotros tenemos que hacer un juicio, el juicio puede demorar dos o tres años, cobrarle otro intendente, es muy difícil la situación de la municipal. Y la otra es, que no podemos negar, hay una inflación que no sé por qué la gente la oculta, usted habla con la gente y parece que todos viviéramos en un mundo rosa, en un mundo extraordinario, y hoy cada día vemos menguados nuestros sueldos con la inflación que hay. Si a eso le sumamos recesión, si a eso le sumamos incertidumbre por el cambio tanto de la municipalidad como de la nación de mandatarios. Evidentemente es un combo bastante explosivo. Así que bueno, lo hemos resuelto de esta manera, lo hemos resuelto bien, vamos a analizar ahora qué hacemos con algunos personal que está a plazo fijo, que no tiene, que tiene contrato, sobre todo los más nuevos, y ver si están cumpliendo una función que realmente es valedera, que es eficiente para el municipio y para la ciudadanía, lo vamos a mantener, y de lo contrario, si hay un personal que está faltando, que presenta muchos certificados por ausentismo, por enfermedad, etcétera, etcétera, esa gente la bajaremos, ¿no? Porque no por capricho, sino porque es por una cuestión de justicia. Así que hemos quedado bien. Le quiero preguntar, entonces usted, ahora para, ya estamos casi en octubre, la municipalidad cuenta con el dinero para pagar los sueldos a todos los empleados municipales, no se pagaría esta responsabilidad técnica, el descuento de la responsabilidad, no se pagaría, y le dieron un plazo. No, no le pagaríamos la responsabilidad, la dejaríamos para el mundo. Ah, directamente, no un porcentaje. Según eso, tengo que reconocer que se ha portado muy bien los empleados municipales a darnos esa posibilidad. ¿A los 77 estos o a todos? A los 77 que tiene el responsabilidad técnica. Ah, los otros no tienen. No tiene el responsabilidad técnica. O sea que a todo el mundo le sacaron un porcentaje de... A todo el que tenía, le sacaron un porcentaje. Le sacaron un porcentaje. Así que, bueno, ha habido unanimidad. Yo les pedí, después de la moción de este chico, le pedí que votaran, votaron porque sí. Y hemos resuelto el problema. Está encaminada la municipalidad nuevamente. Yo sé que la gente dice que yo soy un duro, que me he llevado mal con el personal que está a cargo del sindicato. Yo siempre lo he hecho en defensa de los intereses municipales y nunca jamás lo he hecho en desmedro de pagar menos sueldos porque he sido el intendente de la provincia de Córdoba, así como somos líderes en vivienda, terminando siendo con Río Tercedo los líderes en haber aumentado el 38,4% acumulativo en el año 2015. Cosa que no se me reconoce. Y ahora vamos a darle al periodismo a ustedes, cuando estén faltando 5 o 6 días para irnos, tenemos hecho un cálculo que desde el 2007 hasta ahora no hay ningún intendente en la historia de las varillas o como mínimo de los 32 años de democracia que haya aumentado tantas veces y en tanta cantidad el sueldo de los empleados. Así que eso a mí me llena de satisfacción. Estamos pasando un atolladero financiero que lo vamos a superar. Con proveedores, quiero aclarar una cosa porque lo hemos todo dicho en la campaña, lo tenemos que repetir ahora. Cuando yo ingresé debíamos casi 3.700.000 a proveedores. 3.700.000 a proveedores, 2007. Hoy, en el 2015, estoy debiendo la misma plata. Nada, nada. Entonces usted me dirá, pero ¿y por qué este atolladero que se le ha... es por el 16% de aumento que hubo y porque nunca pude recuperar los 2 millones que perdí por las inundaciones del 2013-2014? Esos 2 millones fueron irrecuperables. No tuve nunca la suerte de que viniera ni el gobierno de la nación, ni el gobierno de la provincia a decirme, Rujiki, ¿cuánto gastó? Bueno, 2 millones, le damos un millón. Nada. Y eso evidentemente ha pegado, últimamente ha pegado.